El viento, el trueno y la lluvia Me traen tu mensaje de dolor y coraje A veces mi torpeza es cruel Me nubla el camino Es mi amor salvaje Yo sé que tienes toda la razón Pues ser y sin piedad tu amante corazón Que me entrego su tesoro De amor, ternura y devoción Por eso el viento acusa mi crueldad El trueno, tu orgullo herido La lluvia, mi comprensión Insensato amor salvaje Que no ha sabido apreciar Lo que en verdad tú vales Y por eso el viento acusa mi crueldad El trueno, tu orgullo herido La lluvia, mi comprensión Insensato amor salvaje Que no ha sabido apreciar Lo que en verdad tú vales Lo que en verdad tú vales El trueno, tu orgullo herido El trueno, tu orgullo herido El trueno, tu orgullo herido